Y precisamente sobre este tema, estamos con el coronel Eric Millares que responde sobre este tema. Christian Seiler tiene los detalles. Adelante usted. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos con el director en estos momentos. Vamos a conversar con él. Bueno, ¿qué tiene que decir sobre la denuncia, por favor, de volteo de droga? Por favor, usted nos llamó para aclarar. Bien, creo que se ha generado una información fallida respecto a mi actuación como director nacional de inteligencia. Este hecho llama la atención, sin embargo, he podido acceder a las declaraciones del teniente Luis Rivera, Rolando Calles, Sargento Óscar Tastaca y policía Ruth Rojas, los cuales en ninguna parte de su declaración, tanto en la DDP y Fiscalía Policial o en el Ministerio Público, hacen alguna alusión a mi persona o al director departamental de inteligencia que tuviéramos algún vínculo, alguna relación. Mucho menos hacen conocer que nos hubieran dado parte del operativo. Es más, nosotros asumimos conocimiento seis días después, el día 4 de julio, o perdón, el 4 de abril, donde el director departamental de inteligencia, mediante una llamada telefónica, me hace conocer que se habría suscitado una actuación irregular de los funcionales policiales. Entonces, en este momento procedo a dar parte a mis superiores vía telefónica, también hago conocer acerca de este hecho, recibo algunas instrucciones, inmediatamente doy instrucciones al director departamental de inteligencia que intervenga la fiscal de materia, que intervenga el personal de la DDP y el fiscal policial. Coronel, el ministro ha pedido que usted sea investigado. No tengo conocimiento, sin embargo, estos elementos van a poner en claro que no tengo ningún tipo de vinculación, ya que en las declaraciones no hay ningún funcionario de los que están siendo investigados que me relacione con ningún aspecto. ¿Qué sabía usted sobre estos vuelteros de droga, coronel? No, por eso, en las declaraciones no existe ninguna declaración de cualquiera de estos funcionarios que me vincule con algún tipo de relacionamiento. Esto queda enfaticalmente negado. Por otro lado, hacerles conocer que si ellos están en un ilícito, hemos tomado las acciones pertinentes. La participación del Ministerio Público, la participación de la Fiscalía y la participación de la Fiscalía Policial y de la DDP. ¿Usted hizo la denuncia en el momento oportuno, coronel? Sí, obviamente. E incluso he pedido al director departamental, o perdón, al comandante departamental, de que él ponga a disposición de la Fiscalía Policial a estos funcionarios. Perfecto, muchas gracias. Son las palabras del coronel Elge Millares, director del Tribunal Disciplinario.